Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablaros un poquito de los libros que más me han gustado que he estado leyendo a lo largo de este último año. El primer libro del que os quería hablar es País de nieve, del escritor japonés Yeshonari Kawabata, que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1968. Esta es una de sus primeras novelas de 1938 y es una novela muy breve, al igual que casi todo lo que ha escrito Kawabata y tiene los temas que a él más le interesan y le gustan, como es la soledad y este sentido un poco trágico de la vida en la que los personajes se ven como envueltos y enredados en sus propias decisiones y no saben muy bien cómo desatascarse y salir de ahí. El libro nos cuenta la historia de Shimamura, un empresario de mucho éxito que trabaja en Tokio y en un determinado momento del año busca refugio y tranquilidad y descanso en un pueblo en las montañas en esta región de Japón que llaman País de nieve porque en invierno hace muchísimo frío, nieva muchísimo y digamos que el pueblo queda prácticamente aislado entre las montañas y la nieve. Allí Shimamura conoce a una chica joven del pueblo, una geisha y entre ellos surge una relación especial y Shimamura de hecho luego regresa tiempo después en busca de esta joven con la esperanza de poder volver a verla. La naturaleza, la nieve y el frío es muy relevante en toda la historia, es parte de la historia y los colores, en particular el rojo y como oposición al blanco aparece en muchas ocasiones, en muchos sitios diferentes de muchas maneras diferentes. Quería compartir con vosotros un breve párrafo en el que está este primero el estilo de Kawabata que es muy poético aunque es muy ligero, se lee muy fácil y también esta parte de la nieve y el color rojo y los contrastes. Aquella blancura que habitaba las profundidades del espejo era la nieve en cuyo corazón brillaba el carmín de las mejillas de la joven. La belleza de aquel contraste era de una pureza inefable, de una intensidad casi insoportable, tan aguzada y viva era. Bueno, por cierto, el estilo de Kawabata yo desearía poder saber japonés para leerlo porque además el japonés es un idioma que me da muchísima curiosidad porque tiene muchos matices y cada palabra o cada trozo de palabra significa muchísimas cosas y tiene muchísimas capas de significados. Es un idioma muy contextual también y esta es una traducción de César Durán. La siguiente novela, El palacio del hielo del escritor noruego Tarjei Besas, también muy atmosférica, con mucha importancia en la naturaleza, en el frío, en este caso en el hielo. Es una edición de la editorial Trotalibros que conocí a través de YouTube. Esta es la historia de dos niñas que viven en un pequeño pueblo en las montañas. Una de ellas es del pueblo de toda la vida y la otra acaba de llegar a vivir a casa de su tía que es la única familia que le queda. Entonces las dos niñas se hacen amigas pero ocurre un hecho trágico y la novela sigue a una de las niñas en su intento de entender y procesar las cosas que han ocurrido. El estilo de Tarjei Besas es muy poético y esta novela es muy introspectiva. A veces tiene partes que no sabes muy bien si es un sueño o si es una alucinación. Partes también muy 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 poéticas, casi como trozos que se escapan a lo que se está contando sino que se salen de ello. Y a mí me gustó muchísimo el estilo y me gustó muchísimo cómo está contada la historia con una delicadeza y una dulzura pero a la vez es muy intensa y es muy desgarradora. Y bueno, tampoco voy a decir mucho más de la trama que realmente tampoco tiene muchísima trama. Ya digo, es una novela muy introspectiva y muy calmada y es más bien sobre un viaje interior de una de las niñas. Pero sí que una de las cosas principales es evidentemente el palacio de hielo que al principio se nos presenta de esta manera. Había por allí una cascada alrededor de la cual se había formado una extraña montaña de hielo durante el largo periodo de heladas. Se decía que parecía un palacio y nadie recordaba haber visto nada semejante. Y otra cosa que leí estas dos novelas prácticamente seguidas, si no seguidas, y una de las cosas que me llamó la atención es el uso de la comparación del frío y de la nieve y el hielo con el fuego. Y me he hecho aquí una pequeña chuleta donde he sacado un par de trozos de cada novela donde está estas descripciones que se relacionan con el fuego me parecieron muy bonitas. Primero del palacio de hielo. El ojo de fuego no era más que un aviso, porque de repente la habitación se iluminó hasta ahogarse en llamas. El sol invernal por fin había subido tan alto en el firmamento que logró entrar en el palacio de hielo. Y una frase del país de nieve de Kawabata. Shimamura se preguntó si el sol se había levantado, porque de pronto la nieve había adquirido un resplandor más brillante todavía en el espejo. Podría haberse hablado de un incendio de hielo. El siguiente libro es esta novela breve del escritor ruso Lev Tolstoy, La muerte de Iván Illich. Tolstoy escribió esta novela después de escribir Guerra y Paz y después de escribir Ana Karenina. En esta novela se nos cuenta la vida de Iván Illich. El primer capítulo es un trozo de su funeral. Iván Illich ha fallecido y vemos a sus conocidos y a sus familiares en su funeral. Y después la novela arranca con la vida desde el principio, su nacimiento, su educación, su primer trabajo. Y nos va relatando casi como una crónica periodística, además con una prosa muy ágil, todo muy resumido. Cuál es la vida de Iván Illich totalmente desde el exterior. Estudió esto. Su primer trabajo fue este. Después se mudó a tal sitio. Se casa, tiene hijos, va ascendiendo en la escala de la administración rusa. Y digamos que va cumpliendo con todos los pasos, viviendo una vida de apariencias. Y una vida cómoda y muy tranquila. Llega un momento en el que de repente empieza a encontrarse mal. Se pone como enfermo, pero nadie sabe. Va al médico, pero nadie sabe muy bien qué es lo que le pasa. Entonces, de repente, toda esta velocidad a la que nos contaba Tostoy, la historia se desacelera. Y además se vuelve hacia dentro de Iván Illich que intenta procesar el hecho de que nadie sabe lo que le ocurre. Y poco a poco se va consumiendo y se va dando cuenta de que se va a morir. Además, empieza a reflexionar sobre su vida, sobre la forma en la que la está viviendo y sobre la forma en la que la ha vivido durante el resto de los años. Y empieza a cuestionarse si realmente esta vida de apariencias, de vivir para los demás y simplemente de ir cumpliendo con las normas que dicta la sociedad, es una vida que merece la pena ser vivida. El propio Tolstoy en algún momento de su vida tuvo una gran crisis existencial y también esto se ve reflejado en sus obras más de madurez y esta es claramente una de ellas. Es una obra muy filosófica y es una obra muy introspectiva y me gustó mucho estructuralmente cómo este ritmo se va desacelerando según vamos avanzando y además se vuelve cada vez más íntimo, se vuelve del exterior al interior, un poco simulando también este viaje de la propia experiencia vital que ha tenido el protagonista. Esto me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo, muy recomendable y además es muy breve, se lee muy rápido. Yo de hecho cuando la terminé la volví a leer porque tiene muchísimas cosas en las que quería detenerme y experimentar y disfrutar un poco más. Seguimos con otro ruso de la época de Tolstoy y de Dostoyevsky, Iván Torgenev, con esta también novela breve, Primer amor. Esta novela narra la historia de un primer amor, pero el protagonista nos la narra una vez que ya es adulto recordando este verano en el que tenía 16 años y se enamoró por primera vez. Es una historia sobre las experiencias de la adolescencia y cómo de repente empiezas a sentir cosas que no sabías que se podían sentir y empiezas a experimentar el mundo y a la gente de una manera diferente. Y el estilo de Turgenev tiene trozos en los que es muy poético también y muy introspectivo, pero hay otras partes en las que es bastante ligero y la narración transcurre bastante rápido. Quería compartir con vosotros un trocito de este nacer con la adolescencia, de todas estas pasiones y emociones que uno empieza a sentir, que no sabe muy bien de dónde salen y tampoco sabe muy bien qué hacer con ellas. Ni me desvestí ni me acosté. Me senté en una silla y permanecí allí mucho rato, como si estuviera hechizado. Lo que sentía era tan nuevo y tan dulce. Y por otra parte también hay un gran peso en esta historia sobre la relación del protagonista con su padre, que cuando estés adolescente ve a su padre como una figura de referencia, le ve cómo se relaciona con los demás, con su madre, con él mismo. Y después cuando ya es adulto y está reflexionando y pensando en esta historia y en este verano, pues también hace reflexiones y entiende cosas sobre su padre que en su momento no lograba entender por sus 16 años aún. Hay una parte en la que dentro del recuerdo hace una reflexión sobre su padre y sobre muchos años después y cómo era su relación. Tiempo después, reflexionando sobre el carácter de mi padre, llegué a la conclusión de que no le importábamos ni la vida familiar ni yo. Le gustaban otras cosas y disfrutó de ellas plenamente. La siguiente novela que me gustó muchísimo de lo que leí este año, no la tengo aquí conmigo porque se la presté a una amiga, es Las bestias olvidadas de Elt, de la editorial que también conocí por YouTube, nueva de este año, Duerme Vela, y es una novela breve de fantasía. La historia narra la vida de una poderosa hechicera que vive en un castillo en las montañas, en su casa en las montañas, rodeada de unos animales mágicos que ha heredado de su padre. Los animales son espléndidos y las descripciones de los animales son preciosas. Esta historia me ha parecido como un hermoso cuento de hadas porque además el estilo de la escritora tengo que mirar. Patricia Ann McKillip, tengo aquí la chuleta porque no recuerdo su nombre, es muy dulce, es muy sereno y creo que le va muy bien a la historia. Entonces esta hechicera vive tranquila y en soledad en las montañas y un día uno de los humanos del poblado cercano llama a su puerta y le lleva a un bebé recién nacido del que espera que ella pueda cuidar porque tienen ciertas desavenencias entre los humanos y no hay nadie que pueda cuidar al bebé. A partir de ahí ella que vivía tan contenta un poco a su aire dentro del castillo sin tener que interesarse y inmiscuirse en los asuntos de los humanos pues se ve envuelta en la vida de los humanos con todo lo que eso implica, con todas las rencillas, con todos los amores, con todas las guerras, los problemas y esto también a ella le supone un reto porque tiene que tomar decisiones. Me gustó mucho cómo está contada la historia a pesar de que yo no suelo leer fantasía, es un género que no he explorado nada, de hecho creo que esta es mi primera novela y me gustó muchísimo también porque los personajes son bastante complejos, todos tienen sus propios miedos internos a los que tienen que enfrentarse y tienen que tomar decisiones para que les lleve más allá en determinados momentos cruciales de la vida. Me gustó un montón, la recomiendo un montón. El siguiente libro del que os quería hablar es Mil sores espléndidos, la novela del escritor afgano-estadounidense Khaled Hoseini, es una novela de 2007 y creo que es su segunda novela, la primera es Cometas en el cielo, yo la leí hace muchos años y tengo un recuerdo buenísimo, así que ahora, este año además con todo lo que se ha hablado de Afganistán lo he decidido leer la novela y me ha parecido una experiencia muy positiva. Khaled Hoseini nace en Afganistán en los años 60, pero como su padre es diplomático enseguida se mueve, creo que vive en Irak y luego en Francia y cuando Khaled tiene 15 años se trasladan definitivamente a vivir a Estados Unidos. Khaled estudia medicina, pero enseguida se empieza a dedicar a escribir, su primera novela tiene mucho éxito, con lo que a partir de ahí se dedica a escribir principalmente y en 2007 creo crea una fundación que da ayuda y soporte a los refugiados afganos. Sobre todo se centran por lo que cuenta en su página web en las mujeres y en los niños que él considera que son los más abandonados y desasistidos. Es también desde hace muchos años alto comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados y participa a través de su fundación y a través de Naciones Unidas activamente en ayudar a los refugiados, especialmente a los de Afganistán. Bueno, esto me parecía interesante, bastante relevante. Os cuento ahora un poquito del libro. El libro cuenta la historia de dos mujeres y se desarrolla a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX en Afganistán, principalmente en Kabul. Estas dos mujeres tienen al principio historias muy diferentes, orígenes muy diferentes, hasta que llega un momento en el que sus vidas se cruzan y en unas circunstancias no muy agradables, pero a partir de ese encuentro consiguen encontrar la una en la otra una amistad y un consuelo y una ayuda. Este día, como os imaginaréis, es bastante dura, pero entre toda la miseria, entre la violencia, entre las cosas terribles que ocurren en Afganistán y que ocurren en los hogares de las personas protagonistas de la historia, siempre hay una luz de esperanza. Y esto está a lo largo de todo el libro. Siempre, a pesar de todo, hay algo por lo que la vida aún merece la pena, pero claro, hay que buscarlo y hay que luchar por ello y hay que estar dispuesto a hacer sacrificios por ello. Realmente creo una novela muy interesante y Cález Hosseini escribe muy bien. La verdad es que te metes completamente en la historia y sufres y ríes con sus protagonistas y a mí me alegro mucho de haberla leído. El siguiente libro es de una escritora de la India, Arundhati Roy. Es una novela que se llama El dios de las pequeñas cosas. Es una novela de 1997. Ella es una escritora india que vive en la India, pero escribe en inglés y en ese mismo año, en el 97, y siendo esta su primera novela, gana el Booker Prize, que es este premio de literatura anglosajón tan prestigioso. La historia transcurre en la India también mediados finales del siglo XX y es la historia principalmente de dos hermanos gemelos, un chico y una chica, que su infancia están juntos, pero ocurre un hecho trágico y esto les obliga a que cada uno tiene que ir a vivir con un familiar diferente y se separan. También la historia sigue a la madre de estos niños y a su abuela y a su tía un poco la historia familiar completa porque tal y como está narrado, me gustó mucho cómo está estructurado la novela, es que nos va contando trozos de diferentes partes de la historia como si nos diese fichas de un puzzle que según vamos avanzando en el libro vamos pudiendo armar y realmente hasta el final no tenemos el dibujo completo de toda la historia y ahí por supuesto pues ya nos damos cuenta de muchas cosas que se nos han ido contando sin contexto y que en ese momento pues no sabes muy bien a qué viene y qué es lo que está ocurriendo. Pero vamos, no es difícil de leer ni es difícil de seguir, a mí no me lo pareció, simplemente que la historia está contada en estos trozos, en estos como retazos de escenas y de días y de recuerdos y al final todo va cuadrando poco a poco y todo va encajando en la historia completa. Y nada más, me gustó mucho también conocer esta parte de la vida de la India muy influenciada aún por todos los años del imperio británico estuvo allí, la influencia del inglés y por supuesto también se trata este tema de las castas, de las clases sociales que tienen la India y estas normas tan estrictas que dependiendo de qué castas seas te tocan unas cosas o puedes hacer determinadas cosas o no puedes hacer determinadas cosas y esto por supuesto afecta muchísimo a la vida de los personajes y a cómo es casi su destino en la vida. Os cuento ahora un poquito sobre esta novela La mujer del teniente francés del escritor británico John Fowles del que yo no había oído hablar sinceramente y realmente cuando he estado investigando sobre él es un escritor británico muy reconocido y muy bien considerado en el mundo anglosajón y yo no había oído hablar de él. Esta es creo que su segunda o tercera novela La mujer del teniente francés que yo conocí porque me regalaron por mi cumpleaños y enseguida la leí y la premisa me pareció muy interesante y me ha gustado muchísimo. Os cuento un poquito porque es una novela que tiene varias cosas que este escritor John Fowles hace varias cosas en este libro no es solo una historia y ya está. Por una parte es una historia es un triángulo amoroso de un hombre que va a casarse con una chica y además de repente conocen a una mujer misteriosa que en el pueblo todo el mundo la llama la mujer del teniente francés y es una historia que se desarrolla en la época victoriana y es un poco como el hilo conductor de todo el libro luego otra cosa que hace John Fowles es que no se queda con contarnos una historia que se desarrolla en la era victoriana sino que nos va explicando y va analizando cómo era la vida en la era victoriana esto lo hace de una manera que no interfiere y no molesta a mí al menos me pareció que está muy bien hecho y no me pareció nada pesado ni nada extraño sino que el propio narrador que se siente como si fuese el propio escritor el que según nos va contando la historia además nos va explicando pues en la era victoriana la convención era esto los horarios eran estos la forma de vestir de ciertas clases sociales era de esta y esta manera esto me pareció interesantísimo me parece que añade mucho a la historia y además otra cosa que hace es como un gran homenaje a toda la literatura y el arte de la época victoriana porque en cada uno de los capítulos los capítulos son relativamente breves en cada uno de los capítulos lo introduce con uno o varios pasajes o citas de sobre todo novelas y poemas y canciones de la época victoriana pero también tratados científicos tratados filosóficos económicos en alguna parte hay también algún trozo de algún estudio sociológico algún estudio sobre la población bueno me pareció muy interesante cita a muchos poetas y escritores victorianos y además por supuesto la cita de cada capítulo pues está relacionada con lo que transcurre en el capítulo y le da contexto y le da como más y mejor sentido pero es que además de todo esto hace otra cosa y es una exploración muy interesante sobre el papel del escritor del narrador y del lector y como el narrador y el escritor y el lector se relacionan con la historia y con el libro sobre todo el escritor respecto del lector y respecto también de la historia no desveló mucho más porque creo que está aislado de una manera muy interesante y a pesar de que es una novela que tiene casi 500 450 páginas se lee rapidísimo es muy amena la historia victoriana en sí misma es muy interesante pero es que luego todas las demás capas que le pone el escritor me pareció un libro redondo súper interesante el siguiente libro del que os quiero hablar es esta novela me llamo rojo del escritor turco Orhan Pamuk nunca sé cómo pronunciar su nombre correctamente fue galardonado con el premio novel en el año 2006 creo y esta es la primera novela que yo leo de él creo que su tercera o cuarta novela la historia transcurre a finales del siglo XVI en Estambul y es la historia de muchas cosas pero digamos que uno de los hilos conductores es el asesinato muere uno de los ilustradores del equipo de ilustración del sultán que además están trabajando están a punto de terminar un libro secreto en el que se rumorea se dice que hay unas ilustraciones que se han hecho al estilo europeo y no al estilo persa tradicional y que puede ser que estas ilustraciones hechas de esta manera sean contrarias a lo que se dice en el Corán con lo cual hay bastante revuelo y hay bastante misterio alrededor de estas ilustraciones por supuesto a lo largo de la novela también se está intentando averiguar quién es el asesino de este ilustrador y la novela está contada está dividida en 59 capítulos en las que en cada capítulo nos habla uno de los personajes por lo tanto todo está contado siempre en primera persona y estos personajes que se van turnando para contarnos su punto de vista de la historia siempre nos hablan de tú a tú como si estuviésemos en una conversación con ellos y nos estuviesen contando lo que les ha pasado y bueno aparte de los personajes humanos digamos luego por aquí hay hay otro tipo de personajes que cuentan su versión por ejemplo está soy un árbol luego está un capítulo que es yo el dinero luego hay otro capítulo que es yo el diablo y esta forma de contar y esta perspectiva me gustó muchísimo además al estar contado todo siempre en primera persona siempre solo escuchamos independientemente a cada uno de los personajes nunca sabemos exactamente quién está contando la verdad y realmente no sabemos qué es lo que está pasando realmente porque solo escuchamos aquello que nos quiere contar cada uno y en esta novela se hace Pamuk hace una exploración de muchas cosas del valor de la vida humana pero también del amor y también una exploración del sentido del arte y del sentido y la ambición en el arte y fuera del arte y también las motivaciones del artista y las connotaciones del arte que son sociales y que son políticas y que son religiosas bueno me pareció muy interesante una cosa que tengo que decir es que quizá en algunas partes se me hizo un poquito larga a lo mejor no era necesario las creo que casi 600 casi 600 páginas pero en general creo que merece muchísimo la pena aunque si es verdad que hay partes muy pequeñitas que se me hicieron un poquito más puesta arriba pero en general un punto de vista muy interesante sin duda un escritor que tengo ganas de seguir leyendo creo que la siguiente novela que leeré es Nieve porque además he leído por ahí que es muy atmosférica y me apetece ahora en invierno que hace frío leer cosas frías y ya por último el décimo libro que he elegido de todos los que leí este año es La juguetería mágica de la escritora británica Ángela Carter bueno lo que me pasó con este libro es maravilloso este ha sido el descubrimiento del año porque todos los demás libros ya conocía a los escritores conocía los libros tenía ya un poco de contexto y unas expectativas que se han visto cumplidas pero este libro que lo descubrí hace yo creo que apenas un mes en una librería yo había oído hablar de Ángela Carter muy bien en el mundo anglosajón es muy conocida y muy reconocida pero no sabía exactamente no la ubicaba no sabía sobre qué escribía ni qué tipo de libros escribía y cuando vi este libro también me llamó mucho la atención me gustó mucho el título La juguetería mágica y como es bastante cortito pues me decidí por empezar por aquí y probar y lo que descubrí en esta escritora me ha encantado me ha conectado muchísimo con los temas y con su estilo y tengo muchísimas ganas de seguir explorándola La juguetería mágica es la historia de Melanie que cumple 15 años entra en la adolescencia y empieza a descubrir su cuerpo empieza a descubrir sus nuevos sentimientos sensaciones sus deseos y ocurre un hecho trágico en su vida y tiene que irse a vivir a casa de su tío que tiene una juguetería él hace juguetes de madera y marionetas y las vende en el local debajo de la casa donde vive junto a su mujer y a los dos hermanos de esta de la mujer del tío entonces Melanie que tiene además dos hermanos pequeños tiene que mudarse a vivir a esta casa nueva donde todo es diferente todo es más pequeño todo es ella viene de una familia y de una casa de mucho privilegio de mucho lujo de comodidades y de un montón de cosas agradables y bonitas y en esta casa donde vive su tío pues descubre que hay unas normas muy estrictas y que las cosas dejan de ser tan bonitas para ella y tiene que adaptarse a esta nueva situación no voy a contaros mucho más porque también realmente la forma en la que lo cuenta la escritora es brillante e ir descubriendo que ocurre en esta casa y que ocurre con los personajes es muy interesante también y lo cierto es que aunque ocurre este hecho trágico y en casa de su tío aparentemente todo parece horrible en un principio luego tal y como está contada la historia evidentemente pues la vida nunca es solamente horrible o solamente bonita entonces esta mezcla de momentos dulces y bonitos con momentos terribles y oscuros me gustó mucho me llegó mucho y me hizo realmente me conmovió como está contada la historia y como decía Ángela Carter yo creo que va a ser una de mis primeras lecturas del próximo año y hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis encontrado algo interesante y que os animéis a contarme si habéis leído alguno de estos libros si os apetece leerlo y hasta el próximo vídeo